Un tipo de bacteria se reproduce por bipartición. ¿Qué quiere decir eso? Que la razón es dos. Cada cuarto de hora. ¿Cuántas bacterias habrá después de seis horas? ¿Después de seis horas? No, la razón es dos porque es geométrica. ¿Qué pasa después de seis horas? ¿Cuántos cuartos de hora han pasado? Porque se reproduce cada cuarto de hora. Han pasado 24 periodos de tiempo. ¿Sí? 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 Hay que hacer la fórmula. ¿La fórmula cuál? La de... La de la suma. ¿Cómo era la fórmula que la vais a copiar diez veces? Así era la fórmula. Hasta mañana. ¿Y ahora qué? A sub 1, que sería... El primer término, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el cuarto de hora? Sí. 1 por 2 elevado a 24. Pues habría 16.777.215. ¿Cuál es la fórmula que 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 la